...volcando el juego Marcelo hacia aquella banda, el centro desde la izquierda quiere llegar Benzema, arrebató Benzema El disparo que no encontró portería, hubo un choque entre Claudio Bravo y Karim Benzema, nada indicado Gil Manzano Lo que pita finalmente es saque de portería favorable al FC Barcelona Si, se juntaron bastantes futbolistas del Madrid en ese costado izquierdo y ahí tenemos como intenta tocarla un poquito Karim Benzema Y en efecto parece que es el que...